Buenos días, siendo las 11 horas con 12 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión número 9 de la Comisión de Indices de Cultura, el día 28 de junio de 2019. Voy a pedirle a la Regidora Conchita, quien nos va a hacer el favor de ser nuestro secretario relator en esta comisión, que va a ser punto primero. Muy bien, bueno pues como primer punto vamos a tomar ministra de asistencia, nuestro presidente de la comisión, Gustavo de Jesús Navarro González, Luis Arturo Casillas Peña, Miriam Guadalupe González, Norma del Carmen Orozco González, Demetrio Tejeda Melano, María Concepción Revolución presente, María de Carmen Gallego de la Mora. Muy bien, como estamos presente, estamos 3 de 3, 4 perdón. Muchísimas gracias, soy Dora. Si nos ayuda por favor, el segundo punto. Bueno, pues después de la lista de asistencia y declaración del coro que tenemos favorable, la propuesta, vamos a tomar la aprobación de la propuesta del orden del día, solicitud de Omar Franco Limón para que este orden sea relacionada, la guerra cristiana como un suceso histórico y se otorgue el carácter de patrimonio cultural histórico del municipio. Solicitud de licenciada José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura para autorizar la firma del convenio para el programa Fondo Jalisco de Animación Cultural 2019. Como número quinto, Juntos Barrios y número sexto, Clausina. Muy bien, muchas gracias. Si están de acuerdo con la aprobación de la propuesta, a favor, le doy a Dios. Muy bien, muchas gracias. 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 Vamos a pasar al punto número tres. Como ya lo leía Muchita, esta es una solicitud del del ciudadano Omar Franco Limón. Quiere que reconozcamos esa sugestión, quiere que reconozcamos la guerra cristiana como un suceso histórico y que sea como patrimonio cultural del municipio. ya habíamos, no sé si recuerdan que ya habíamos platicado de ese asunto aquí y pues mencionábamos que este suceso estaba reconocido en la historia de México entonces era lo que yo le explicaba que la comisión se había visto y que lo veíamos como un suceso histórico, claro que sí y que de hecho en los libros en la historia de México estaba reconocido que se han hecho películas etcétera, entonces él me decía sí, para mí me gustaría que en nuestro municipio lo reconocía como propio de nuestra región y que se le diera un trabajo entonces yo le dije, bueno si gustas te invitamos a la comisión nos platicas tu propuesta y comenzamos a valor porque obviamente pues es un suceso importante que nos marcó pero, ¿cuál es la propuesta que nos tienes? o sea, al momento de reconocer con qué intención es con nuestro objetivo ¿qué es lo que va a proponer? ¿qué es lo que va a proponer? hay otros estados que también yo creo muchísimo desde Guanajuato o sea, y durante sí, pero el decir patrimonio cultural es que es para demostrar cultura no quiere decir que se lo vayamos a quitar a otros municipios ni a otros estados es nada más es parte de nuestra país que dejó bueno dejó mucho aprendizaje de parte de la población mucho mucho y mucha historia entonces eso yo creo que es lo que quiere proponer pero sí está invitado sí deputado se lo tienen a bien y me gustaría pasarlo aquí a la sala ¿sí? bueno, muchas gracias sí, aunque sea de otros municipios también es que el movimiento es que el movimiento que hicieron por que aquí se incluye fue la más fuerte bienvenido yo creo que ya los conoces a todos esta comisión integramos siete regidores hoy nos encontramos cuatro nuestra sesión obviamente tiene la vida ya que tenemos y lo que aquí determinamos pues es correcto ¿sí? entonces bienvenido yo creo que ya nos conoces a todos Camerita con chiquita y no más entonces bienvenido adelante yo ya más o menos expliqué algo muy breve pero me gustaría escuchar muchas gracias y bueno antes de empezar yo quiero reconocerles porque no en todos los orientamientos sea de esta pauta para que pues los ciudadanos podamos expresarnos y muy sinceramente les agradezco la participación bueno hice introducción hice algunas peticiones con uso del 8 constitucional unas se integraron al gobierno del estado otras se integraron aquí en el municipio pidiendo lo que es el reconocimiento de la guerra que hiciera todos diríamos que es un suceso histórico pero oficialmente del Consejo Nacional de Historia y Trabajos no está reconocido traigo aquí los elementos para explicarles y demostrarles que no está reconocido incluso el calendario oficial de Mérides que por cierto cumplió el 21 de junio se cumplió 90 años de que se finalizó la guerra grisera incluso en el calendario oficial de Mérides no se reconoció y no está reconocido como un suceso histórico cuando coloquialmente y en el imaginario de todos les dimostra que es un suceso histórico es un suceso pero oficialmente no lo es y aquí está la prueba ese es el calendario de Mérides oficial 21 de junio y habla ahí de algunos periodistas de algunos personajes pero no está no habla de la guerra que sea yo lo imagino porque como político lo que imaginan porque el estado de un lado no se ha perdido a querer reconocerlo por lo destinoso que es el tema si es un tema muy destinoso pero que se puede de forma muy respetuosa se puede tratar el tema de forma científica se puede ir desmenuzando el tema y la verdad es un tema cultural y histórico que nos enriquece sobre todo los 20 años entonces les explico por qué por qué nace mi inquietud mi inquietud nace a partir de que me puse a investigar mi árbol biológico a partir de estudios que hice ahí en la facultad de física política bueno mi tatarabuelo José Vio de Serra participó en el batallón en 2014 entonces bueno como todos si nos ponemos a investigar tenemos un familiar que participó en la guerra de serra exactamente guardando las armas o 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 guardando las armas y bueno citando a Marzo Sandoval tenemos un nada de todo con ellos porque no como todos estamos en los estados no se estima de los enemigos de los enemigos no se sino que todos tienen ese miedo de tener ese tema por lo mismo que se estima se puede ser polémico lo que yo pongo es separar los elementos religiosos separar los elementos políticos y va a quedar solamente en el suceso histórico que requiere su suceso histórico en un ritmo culturalmente históricamente y personalmente para los saldeños este también parte parte del tema no es un tema solamente nosotros aunque aquí fue su auge la intervención tuvo en varios estados te puedo hacer dos preguntas si me digas que se nos va a entender que esto es no ¿por qué para ti es el día en que no? es el día en el que se firmó el convenio de paz correcto y preguntarte tú dices que para no tan escabroso se desglosaría como la parte religiosa no sé qué ¿no sería difícil pienso yo si al final de cuentas fue lo que no fue? sí sí, sí lo es pero es que es como ese motivo o sea no puede el móvil es el móvil de esa guerra lo que pasa que bueno siguiendo los principios constitucionales del estado laico pienso que sea la manera más típica de solamente abonar a sus asistores claramente sabemos los motivos pero como un estado laico creo que caeríamos en algunos problemas si lo probemos por esa parte por la parte religiosa cabe mencionar que no es idiosidad pues somos alreyes o no es tan discos eso no será claro pero constitucionalmente si se ve un problema promoverlo por esa parte pienso que podemos aburrar muchísimo retirar estos elementos y dejar solamente su estudio histórico y obviamente se trabajaría de la mano con 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 obviamente porque sabemos que de ahí comenzó este es un mapa antes que nada les quiero presentar un autor que yo leo mucho que es Jan Lier él habla mucho ¿por qué? porque pues no es anteño no es alguien extranjero que lo vea desde otra óptica no desde la óptica tan pasional que nosotros tenemos como anteños porque si hay un elemento muy pasional si nosotros podemos hablar de la cristiad pues Jan Lier me parece el pues el autor correcto para poder partir de este tema la cristiad es el nombre correcto porque bueno aquí se utiliza mucho la cristiad pero ¿cuál es el nombre que se separa la parte religiosa? es que quedamos o no va de la mano o déjeme decir o sea va de la mano yo también eso me conflicto un poco o sea ¿qué separarían? porque históricamente pues no podemos separar el crecimiento de la iglesia ¿no? ese móvil o sea carmelita pero ¿qué cosas se separarían? sí sí es difícil porque una de las cosas también que abarca un poquito esto es cómo la región de los altos no se involucra mucho en los movimientos nacionales y se ha aprobado desde la de 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 la a mí me encanta tu proyecto pero siento que va a ser un poco difícil pero vamos vamos viendo cómo sí se puede o sea nosotros apoyarte en lo que sí se pueda para que sí se haga eso es muy interesante muchas gracias Juan, mira yo también he leído a Daniel y él no toma partido no, no tomamos no toma partido pero que es muy bien de gobierno ni él simplemente nada él nada los sucesos los hechos se tomó esa determinación por parte del gobierno el pueblo reaccionó así fue ejecutado tan general de tal lado de tal otro nada los hechos no se inclina no se inclina a simplemente nada los hechos yo creo lo que tú quieres que se reconozcan los hechos hubo una guerra no vamos a buscar ni ganador ni perdedor ni culpable ni inocente simplemente se lo naga se acepta el hecho sucedió punto de tal fecha apartar de tal fecha y cantar eso creo yo que es lo que tú pretendes es totalmente incorrecto porque ya en la praxis como un reconocimiento oficial una actividad oficial por parte del municipio que pertenece al estado laico efectivamente tendría que ser bueno como nuestro mismo estado nuestro mismo estado promueve una neutralidad ante las tres elecciones precisamente yo pues sigo con usted que se reconozcan los hechos tal cual precisamente por ello por los por los alrededor de ocho mil ocho mil de años alrededor de seis mil entonces también por esa parte reconocerles porque bueno haciendo un poco de análisis de policológico si nos tratamos de poner en esa época el el era tal cual por por el convivio por la por la coincidencia en la en la en la en la en la precisamente el tejido social se dio gracias a la iglesia católica exactamente entonces ese tejido social no es particular específico de los altos y y lo que ellos hicieron también un poco fue una fue defender sus derechos entonces para ellos era parte de su justicracia y su vida diaria y yo en lo personal creo que se debe de reconocer a mí como católico como ciudadano creo que todos tenemos el derecho de exigir derechos y eso es parte de sus derechos entonces coincido con usted lo real lo que fue lo que sucedió que se reconozca y bueno que si bien el municipio del ayuntamiento no tiene la facultad de reconocerlo como un socio histórico porque es facultad solamente de gobernación y de la legislatura federal pero el municipio sí tiene la facultad de reconocer el patrimonio como patrimonio cultural histórico entonces ahí se abona ahí se abona a lo que es el acontecimiento histórico y a la par se puede crear un platinécono los estados se involucran el centro del país exactamente habíamos pensado que se puede hacer un evento un foro interesante es lo naranja o lo rojo lo rojo es donde tuvo más auge lo naranja lo rojo es donde tuvo más auge lo secundario es lo amarillo y el tercero es lo amarillo no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no ¿qué propuesta es la que nos haces para que lo reconozcamos? ¿cuál sería el proceso sobre todo que tendríamos que ir avanzando? el proceso puede iniciar desde el municipio porque me gustaría que te pasea punta de lanza porque aquí la verdad fue punta de lanza incluso el suceso pero el proyecto ya sumas o análisis te pones el punto de lanza comenzando con el reconocimiento del patrimonio patrimonio con enfoque cultural histórico podemos hacer un foro a la par un foro interestatal que invitemos a Zacatecas a Michoacán invitemos obviamente las delegaciones que he estudiado muchas cosas y no lo saben porque las delegaciones y Zacatecas sobre todo pasaron muchas cosas que no sabemos es hacer este foro interestatal invitando a las delegaciones a los estados incluso podemos invitar a también y se puede hacer y se puede hacer a la par del reconocimiento público del patrimonio histórico cultural hacer una galería fotográfica de los sucesos un foro un foro un foro interestatal se puede firmar un convenio con el gobierno del estado de Jalisco y con los demás estados para que se reconozca a la par con ellos y se haga porque aquí en el mapa es un 70% del territorio nacional que tuvo inferencias históricas de la barra que se dan entonces ese 70% y se puede firmar el convenio y se puede trabajar en ese tema y de ahí puede generar ¿por qué no? si se les da ese reconocimiento se puede abonar lo turístico ¿por qué no? su suceso pues y después de presentar la vida si se acercan ¿cuál sería ese mismo paso? pues la verdad les conozco ¿cuál sería el mecanismo para llevarlo a lo nacional? obviamente queremos invitar a una persona que representa la gobernación y a esa parte me trae que esta gobernación se le entregue un documento oficial en el que pedimos porque el Ejecutivo federal ya puede estar con el conflicto histórico no tanto tiene que ser la legislatura federal si el Ejecutivo acepta se reconoce el suceso histórico y se viene al calendario de Efemérides ya oficialmente en la Efemérides se reconoce la Guerra Cristera incluso porque en los libros de texto ya se habla de la Guerra Cristera pero no es oficial entonces hay como una dicotomía exacto de que se ponen los libros de texto pero no están en la Efemérides entonces tiene otra manera lo que sí es importante es saber qué es lo que tenemos para demostrar que aquí nuestra la vez va a dar para decir la cultura de la Cataluña que sabemos perfectamente que lo conocemos pero qué documentos tenemos para demostrar que aquí fue una cuna donde se detornó también la Guerra Cristera necesitamos documentación para poder decir aquí estamos estamos sustentados con esto y esto es lo que tenemos porque no podemos decir todos sabemos todos conocemos historias pero qué documentos tenemos para respaldar lo que queremos hacer se me hace increíble que bueno si tú escucharas a mi papá que vivió épocas o la recesión de esta de esta vida cómo cómo le apasiona donde se escondían en el rancho donde venía si no venían los soldados tanta tanta historia y tantas cosas que hay mucha gente que la tiene y la vive y tú dices que es como si cuando hablas con mujeres y dices es que como si hubiera vivido ¿sí? como si yo hubiera vivido de ver la pasión como la melodía a mi padre pero pues están yendo esa gente ya que esa gente que sufrió que vio la recesión cómo vivieron se nos está y nos tenemos que respetar a quien o antes de que no tendramos gente que lo pueda decir esto pasó esto sucedió antes estamos en un buen tiempo que podíamos sacar muchos documentales que abarran todo esto y mucho mucho documento que la abarra que es exactamente que existen muchos números si en los deje pero no tiene para resaltar o sea ¿tú qué tienes? bueno yo como ciudadano como politólogo pues tengo una mala información que tengo a la mano los libros pero como como dice usted que ahora se puede generar por aquí por la comisión para que se haga un archivo específico para para profesor de donar exactamente que quiere y tener la documentación de la transfiguración te puedo sugerir algo bueno con permiso de visitar al señor Francisco Gallegos práctico él creo que está documentado creo que tiene otros menos que 8 euros pero si no los tiene él sabe quién los tiene ni en dónde los puedes encontrar y yo siento que él con su experiencia de historiador te ayudaría a darle forma a esto a este primer evento que quieres hacer de estatal a lo mejor primero intercomunicipal y luego interestatal no sé a darle forma a ir avanzando un paso a la vez para que realmente esto sea porque si queremos avanzar cinco pasos al mismo tiempo pues igual no avanza ningún entonces es mi sugerencia él está pues no sé entusiasmado con todo que tiene que ver con la historia y no creo que te diga que no le va a interesar si tú quieres que alguien te oriente te apoye y te digo no sé si él tenga documentación pero igual si no la tiene creo que vas a ver tú si lo mismo yo sí creo que tu idea es muy buena me encanta yo estoy segura que tiene mucho conocimiento sobre eso también sí creo que hay gente que tiene mucho recorrido de esto que te puede ayudar mucho en esto hay un señor pero que se llama lo de las hijas que es esa línea del alto que le apasiona morir todo de la cristiana y tiene mucho encuentro y muchos documentos que junto con lo que dice esta medita porque tu proyecto deberás es muy difícil y si te lo vamos a poner en la cuestión de por dónde va cómo pero si se tiene una decisión esto que dice la regidora normal está excelente porque si encontraran en cada delegación que le va a ver más de una persona en cada delegación que le apasiona el tema y que está documentado y tiene su versión de ese lugar buscar en cada delegación así que un pasado para mencionar a esta persona que existe en donde eso se puede en San Miguel así como ella conoce a esta persona San Miguel yo seguro que en Capilla de Guadalupe hay varias personas que saben esto no sé en todas las delegaciones por eso digo que empieza además un proyecto pensando en TEPA y todos los municipios y después de los municipios digo todos de las regiones pero y luego después de esas delegaciones municipios de la región y después de los municipios de la región los estados y todos claro sí y también pienso que la persona de la región de la región con muchos de los movimientos para ahora para por un camino y me acabo de presentar un plazo un poquito aquí en TEPA de dos así que es que es estáis en la región de los santos lo va a tener la previsión a nuestro un segundo de teléfono para que usted contacte si usted no puede ser que si no puede ser dar esa cuestión y si yo sí creo que si me vas a creer que diga paso número de ya lo abre el capítulo paso número dos vamos a este paso necesitamos estos papeles vamos a concentrarse aquí a irnos al paso número dos entonces yo me gusta que quiere que regresa a votar si no saben que yo vamos comenzando de lo mismo en un punto este yo que la perturba está muy clara de los cuatro y nosotros representamos también entonces si se nos cumplió esta condición es porque lo que nosotros decidamos va a estar mal y a nosotros la visión es muy clara nos interesa el tema nos interesa la petición y vamos a dejar tareas que es recabar esa documentación que es lo que menciona Carmelita que es lo que menciona Nuevas acércate a lo que tienes algo si acércate con quien tenga más información mencionaban que aquí hay información hay que nosotros esa sería tarea de nosotros pedir para facilitar pero eso sería bueno lo mejor que una sola persona es de la que habla la información si pero para llegar a pedir la información esa sería nuestra tarea pedir que se te aperture la cercanía a esa documentación para escanear para poder documentarnos y poderlo hacer lo más pronto posible porque no se me le ha gustado que traes general traidor y alguien se le ocurra hacerlo porque así pasa en cuanto ve que hay gente que siempre dice yo ya lo tengo yo ya lo tengo entonces tú eres el que tiene la cercanía tú eres el que tiene la idea no se me diría justo que alguien se quiera colgar de un proyecto que traes para reconocerlo por lo pronto o sea yo no te puedo decir lo vamos a reconocer en el estado porque eso no nos corresponde a nosotros pero el que podemos dar para empezar a que esto se recomienda pues se 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 sabemos que que este al reconocerlo nosotros como patrimonio es un sustento para que no prestarse se 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 es que este tipo de procesos son calmados, porque a veces queremos, yo llevo la petición y no es más suerte, y volver, pues yo creo que someter a mutación, si se me va a reconocer, no sería el momento, sino hasta que tengamos el argumento, el sustento para decir, si lo vamos a, si se puede reconocer, entonces ahí es donde entraría la votación, entonces ahorita de entrada como un tema de interés y como una propuesta, digo, si estoy diciendo lo invocado me dice, pero si estamos los cuatro recuerdos de eso, le vamos a dar el, o sea ya traemos el seguimiento, pero vamos a ir al siguiente paso, que sería sustentar el ¿Cómo va a ser? Sí, como acuerdo, un pequeño comentario, este, bueno, de antemano yo les agradezco a todos, este, he querido mover, hacer, recopilar un poco, pero se me dio, yo lo expuesto, se lo expuesto con toda confianza, si es difícil, ¿por qué? porque como ciudadano a veces las instituciones a veces tienen su documentación, a veces no saben que tienen esa documentación, entonces para mí como ciudadano es difícil a veces, tal vez llegar con el señor Gallegos, porque no me va a conocer, tal vez le llega, llega y le diga, el señor Gallegos, soy un politólogo que trabaja en este tema, bueno sí, pero no es alguien oficialmente que, no le, oficialmente es un ciudadano que quiere trabajar en este tema, entonces, desde el trabajo, desde la asociación civil, desde algo, o bien, no sé, 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 si hacemos una especie de reconocimiento por parte de nuestra comisión, de que, por escrito, donde firmemos los integrantes, de que apoyarnos es que se facilite el conocimiento. ¿Qué les parece bien? Hacemos un oficio donde nosotros, digamos, el ciudadano, el mar, el franco, estar reconocidos por la comisión, por lo menos durante nuestro periodo, porque ojalá se pudiera ser nuestro superior, ¿sí? Pero a veces los procesos, ahora se me refería a hacer rato, o sea, a veces que dices un tema, no se concluye en una administración, pero se va a decir en otra. Ojalá, me encantaría, porque estamos hablando de tiempo, llevamos de un año de la administración, si se trabaja de una manera avanzada. No, y si es muy bueno tu proyecto, me encantó todo, todo está muy bueno, pero sí es un proyecto que sí necesita tener, ahora sí que, ahorita es un proyecto, ya debe ser sustentado para que se autorice y que ya es un paso. Sí, estamos en eso. Y va a ser que con la ayuda de estas personas que llevamos a su diseño, los sentían años, años juntando entre las cosas que la noción de la administración de la administración. Señoras y amigos, como licenciado, no me decía este momento. Bueno, muchas gracias a ti. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Este, el oficio ahorita va a quedar en el acuerdo, que llamamos un instituto oficio, y yo creo que uno de nuestros secretarios de aquí, de Salud Arreglar, informan ya este oficio, donde pues reconocemos, reconocemos que estás tratando el tema y que es el tema. No, es tema de todos. Es un tema de todos. Pero tú, bueno, todos podemos buscar cosas y facilitarte el pelo, siempre debe de abrir una cabeza. Porque si abrimos las cabezas, los hermanos. Entonces, hay brazos, hay piernas, que te ayudan a un cuerpo, a la cabeza. ¿Qué te va a hacer perder? Sí, te va a hacer. Pues, les saca a veces mucho, en verdad. Bueno, vamos a hacer un poco de desconfianza, la verdad no todos los días tienen la oportunidad de platicar con ustedes la comisión. Me salve un poquito el tema. Bueno, yo estoy en un colectivo que está por José de Arce, como asociación siria y observatorios sociales y políticos. Estamos organizando rodadas culturales, lo que son miércoles y sábados, por lo mismo para que se reconozca el patrimonio en lugares de aquí de Tepa. Y ahí queremos abonar, queremos abonar de la guerra tricera, porque muchos de las patrineses no conocen. Y entonces, sé que no pertenece al tema, pero me gustaría que hicieramos un convenio, participamos, participamos en un conjunto, comisión, la dirección de cultura y colectivo, en esas rodadas que a la parte fomenta el uso de la bicicleta, el deporte, y sobre todo el reconocimiento y promover la cultura y promover el patrimonio de aquí de Tepa y sobre todo queremos dar pláticas extensivas de la guerra tricera para irlo socializando desde ese tema. Entonces, pues, esto es ya como ésta. Igual, al solicitar un convenio, pues, lo hacemos nuevamente por escrito y justificamos el interés y que es lo que se pretende y lo vemos. Es muy bueno. Este proyecto que se han llevado a cabo de la rodada, ¿cómo se llama? Rodada Cicleta. Rodada Cicleta, ¿recuerda que se crea lugares específicos que tienen que ver con la historia, con la cultura? Ah, qué interesante. Qué interesante. O sea, que no solamente haces ejercicio, te diviertes, sino que aprendes, oye, está excelente. No, pues, ya, ve haciendo tu solicitud para que la siguiente comisión entre. Sí, para con los... ¿Cómo ves? Pues, ya, es como mucho que tienen que... No, es un... Bueno, yo tengo dos personas de la familia que les gustaba unirse a eso, de los grupos de bicicleta. Oh, pero andan buscando a la familia. Y, bueno, les voy a decir que se unan a eso porque, bueno, solamente se ejercita, se divierte. No, 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 se vende. Esa es una forma, me parece, de ver, es una forma de ir sembrando la cultura, la cultura, la cultura... La edición está muy buena. ...por todas las actividades. Sí. Es muy buena, pero exactamente sí. Sí, este... Traemos, traemos una solicitud para que participemos. Sí. se dejó una se dejó una petición pero se dejó a Antonio yo creía que era el hilo que te representaba el presidente de la comisión de deporte y al final es el acuerdo entonces voy a volver a desarrollar pues si, por el lado de ambos lo podemos solicitar es de los dos y podemos además pues darle difusión para la verdad es que si los jóvenes se empiezan a a integrar en este tipo de actividades donde culturalmente están aprendiendo y socialmente están socializando algo que no podemos perder en nuestra presencia y nuestra cultura muchas gracias gracias bien pues estamos en comunicación y estamos trabajando en los temas que nos está solicitando y en cuanto traigas eso queda como acuerdo iniciar el proceso de reconocimiento a Omar Fáil con Limón para trabajar en reconocer como patrimonio cultural que te patitan en el acontecimiento de la guerra cristiana ese es el acuerdo que vamos a tener ahorita que queda quedas tú como reconocido para iniciar el proceso ¿sí? para el proceso del reconocimiento de la guerra exacto para también la prioridad de la infancia ¿verdad? pero si es este las dos reconocimientos tú quieres reconocer que te patitan pero primero tenemos que reconocerte a ti para que sea que ve cualquier y para que ve tomarte ese 20 que tú ya veniste tú ya me asustaste y no hay quien quiera colgarse en algún proceso donde tú estás en pasar de la guerra cristiana muy bien ¿no? les agradezco muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos de acuerdo perfecto muy bien muchas gracias 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 Omar ya tenemos nos comunicamos para el oficio de todos los estudiantes de la guerra bueno pues muchísimas gracias Omar el punto número 4 es la solicitud del licenciado Francisco Sandoval López director de la agricultura para autorizar la firma del convenio del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural de Inés Muchas gracias regidora bien pues les explico un poco acerca de este punto este convenio para el programa Fondo Jalisco de Animación Cultural es un convenio que se hace cada año donde tiene una participación el ayuntamiento con un montón y tiene una participación del Estado obviamente si no firmamos el convenio pues el municipio no suelta y el Estado no suelta entonces tenemos la la el bajo la convocatoria que nos manda el Estado y este aquí viene un formato del convenio que quiero explicaros un poquito las otras peticiones que nos han hecho lo hemos platicado aquí nos llegan mis cuentas llega el escrito y no tenemos a veces un sustento y este hoy a través de la Secretaría General y de su servidor pues estamos pidiéndole al director que nos respalde sus solicitudes ¿verdad? entonces hoy hoy sí complementó un poco más el punto entonces pues ahí vamos ¿sí? ahí vamos este sí 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 definitivamente es evidente a nuestros directores que nosotros somos un grupo que legislamos en nuestro municipio pero que nos den elementos para poder aprobarlos ¿verdad? entonces aquí tenemos un formato de convenio donde dice nuestro domicilio dice ¿para qué proyecto es? que es comunidad de raíces viviendo el patrimonio cultural equipamiento taller y semana de teatro 2019 escena FES 2 para el artístico la aportación de la Secretaría sería $59,590 pesos y $33,699 un monto total de $85,559 pesos ¿verdad? el A es para la comunidad de raíces o sea los $51,590 para la comunidad de raíces y los $33,969 para la semana de la semana ¿verdad? entonces fecha de intercomprobación es el 29 de noviembre y ya se está el 31 de diciembre o sea tenemos todo ese tiempo para aplicar ese monto ¿cuánto abordarías? ¿cuánto abordarías? ok, bueno vamos estar diciendo este esto es lo que aporta la Secretaría es lo que aporta la Secretaría y finalmente eso es lo que no tengo el monto del municipio pero finalmente eso es lo que nos están solicitando que aprobemos el convenio para lo que nos va a dar aquí no habla del perdón está aquí arriba a ver ¿qué les parece el CEO y nos vamos a hacer un monto? si dice primero que se autorice la celebración del convenio de colaboración fondo cultura de animación cultural con la finalidad de recibir subsidios para la promoción de la cultura a través de actividades y situaciones administrativas y segundo que es donde vienen los monto dice se aprueba por parte del municipio la cantidad de 42 mil aquí ven 42 mil 141 que es el equivalente al 33% del total del proyecto que es 127 mil 700 ¿sí? dice el monto que corresponde a la aportación del municipio se tomará del proyecto 52 actividades culturales partida en 3 82 del recurso 10 mil 100 cuyo objetivo es promover la cultura a través de actividades de expresiones artísticas de los cuales el monto se divide en los proyectos acreditados por el programa de fondo de animación que serán los siguientes que son los que ya les mencionamos ¿verdad? que es comunidad de raíces viviendo el patrimonio cultural la secretaría aportaría 59 mil 590 y el municipio aportará para este apartado 25 mil 406 que es el 33% y segundo se mara el teatro 2019 es el A3 2 Secretaría de Cultura aportará la cantidad de 33 mil 969 y el municipio aportará 16 mil 76 33 al principio equivalente al número 233 ahí está bajando el 50 de cada es el 50 de cada exactamente que dice que es no pero o sea es lo que pasa es que el monto por tanto son los 33 969 más los 16 mil 739 entonces es una tercera parte ¿sí? ¿sí? vendría ese 733 o sea el estado está aportando el 66 por ciento y nosotros el otro 33 pero aquí como aparecen los números es la misma que se quita por eso pero no dice más es la mitad pero el monto total por ejemplo de las semanas del teatro son los 33 mil y el tercer punto sería pues que se faculten los representantes del gobierno nuestro presidente el cíntico el tesorero y este aquí no funciona la solicitud de la verdad para que bien me he dicho a ver si casi dice en el dictamen o que debe de decir esa arquitectura tiene presupuesto para sí porque dice la lo único que sí en este tipo de proyectos la verdad es que siempre se nos presenta así pero seguimos sin el proyecto o sea si lo autorizamos todo es así pero el proyecto es sencillo pero no está de proyectos nunca pero si si va a ser en qué consiste si va a ser para ser para si se va a repartir las legislaciones lo que pasa es que es muy importante estamos en la mano y estamos utilizando el proyecto que no no sé si es una sola obra o son 20 obras yo aboniendo un poquito todo esto el otro día comentabas que estamos platicando de que a mí lo personal me encanta como se ha reanudado la cultura desde las anunciaciones pasadas porque las anunciaciones pasadas sinceramente la cultura estaba muy buena y comentabas que el señor Sandoval que de hecho te iba a contar mucho que se fueran escuelas señas yo veo todos estos proyectos y yo sí abono a que se promueva mucho lo que se está haciendo para que haya más asistencia eso me gusta y que se aproveche porque sinceramente me ha tocado y hay estructurales donde no hay gente entonces no estamos aprovechando yo también si eso es algo que se hace se realiza el proyecto pero no se se da la infusión entonces a mí me ha tocado ver ni antes ni después porque por lo menos si no si hiciste como si hubo tal espectáculo y luego yo muchas veces he dicho acá no hubo esto y no fui o sea sabes que se están haciendo cosas y de buena calidad de muy buena proces no y el rey no es verdad que si no se hace si no se hace no no tengo un crédito muy bueno a través de la educación pública para que las escuelas los preparatorios empiecen ahí ya tengo que se aproveche es cierto que se aproveche lo que se haga y entre lo que se hace sea cosa muy buena muy buena y que se me hacen a mí tiradas todo es bueno la realidad es que no todo es bueno porque de todo aprendiz y la cultura es tan amplia y para es muy importante pero aún de lo que consideras no gusta aprendiz antes de someter a votación este punto les informo ya me preguntó a Mónica dice que no viene en el dictamen la firma de nuestra secretaria porque este formato lo manda la Secretaría de Cultura y solamente está teniendo la firma de nuestro presidente de nuestro síndico y de nuestro profesor entonces por eso no se no se estipula ahí y pues decirles el inciso B que es la semana de teatro que generalmente se lleva en septiembre pues ese proyecto está muy rato es una semana de teatro donde vienen grupos de teatro de diversos lugares a nuestro municipio y generalmente se presentan en la Casa de la Cultura en la administración pasada creo que hubo un par de obras fuera de la carretera municipal y eso estuvo muy bueno porque entonces se difunden también a las delegaciones y lo de Comunidad de Reyes es viviendo el Partido de Agricultura que habla de equipamiento y talleres yo creo que si lo tenemos a bien le mandamos una oficción a nuestro director de cultura donde nos especifique en qué talleres o en qué tipo de equipamiento se va a invertir este fondo a mí me parece muy bien que sepamos que los convenios que se hacen y el monto que se nos autoriza y se nos lleven en qué se están invirtiendo yo no creo que se estén invirtiendo bien pero claro por lo menos enterarnos yo vio hace no sé la situación en la comisión pasada creo o antes pasada de cultura estuvo aquí el señor Sandoval para explicarnos un recurso que nos iba a llegar por parte del Estado para que se genera algo como un año para derechos culturales principalmente tomando en cuenta el aniversario de la ciudad que se junta con las patrias y la semana entonces yo quiero preguntar ese recurso ya está aprobado para repartillar un recurso que nos viene de la ciudad donde nos vamos a poner nosotros nada que viene dos mil pesos y se habló y se habló de 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 septiembre y ahora se une esto que también va a ser en septiembre pues sería bueno ver este que nos especificara cómo se va porque aquí son más de cien mil pesos y que ni los mil pesos que ya se han autorizado por el Estado a mí sí me gustaría que se plasmara que que se va a gastar exactamente porque coincide para esas cosas todo ese dinero coincide para esas cosas entonces sí les parece bien o sea tenemos un oficio donde lo firman sus servidores pidiéndoles pidiéndole al director que nos informe del destino de la ciudad ¿sí? ¿y eso es fondo? ¿y eso es fondo? son dos dos me parece que están de acuerdo con eso y lo ponemos como punto vario muy bien lo vamos a poner en punto vario o aquí si quieres en punto vario o en un acuerdo 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 ¿sí? ¿no hay en un acuerdo en un acuerdo? no entonces me voy a ver el punto número 6 que es la clausura siendo las 12 con 0,2 minutos damos por clausurado hoy 28 de junio de 2019 esta novena sesión de la Comisión de la Iglesia de Cultura muchísimas gracias por su acuerdo gracias gracias a ver